Y vamos a, lo que voy a abordar es justamente algunos aspectos del significado simbólico que durante el propio reinado se construyó en su torno a Isabel y las dificultades que tuvo esa construcción a partir de muchos de los prejuicios y lugares comunes sobre lo femenino en ese contexto. En general, sobre las medidas del renacimiento inglés sabemos muy poco, aunque hay algunas prácticas cotidianas que se han podido reconstruir a través de los registros de las iglesias. Estas dicen relación fundamentalmente con su matrimonio y el bautizo de sus hijos. Por lo tanto, en general son índices bastante anónimos que dan cuenta de ciertas prácticas generalizadas en el contexto inglés del periodo. Sin embargo, hay una mujer de la que sabemos paradójicamente mucho, que es justamente la reina Isabel Trudor. Esta diferencia entre las súbditas y la reina no debe hacer pensar necesariamente que la concepción de la reina en cuanto mujer fuese diferente a aquella que se tenía de todas esas súbditas anónimas. Lo femenino en Inglaterra de la primera mitad del siglo XVI representó a grandes rasgos la debilidad. Por entonces, Enrique VIII, quien había heredado el trono de su padre, Enrique VII, el primer gobernante de la energía de Trudor, buscaba desesperadamente tener un hijo varón que le pudiese suceder en el trono. Era impensado entonces que una mujer fuese la encargada de perpetuar el naciente por una familia, a excepción de la reina Matilda, llamada Esperatís, que ni siquiera había sido coronada en el 1747 y que había gobernado durante algunos meses. Nunca había habido una reina en Inglaterra. Por lo tanto, el monarca creía indispensable tener un hijo para que la fortuna de la dinastía de Trudor pudiese consolidarse. La inferioridad de lo femenino era un concepto de tradición bastante larga. Aristóteles, por ejemplo, había definido a la mujer como un hombre incompleto. En gran parte de la Biblia se insistía en el sometimiento de la figura femenina a la masculina, al sometimiento al padre y al esposo. Esa concepción parece complementarse con la noción médica de la mujer en la época, en la cual la visión fisiológica de ella asumía su debilidad física y su debilidad intelectual. La extensión de esa concepción al ámbito del lenguaje cotidiano, por ejemplo, es revelado por un texto escrito por un crítico literario en el año 1579, titulado The School of Abuse. El autor, el crítico, se llama Stephen Gosson, en el que describía la decadencia de Inglaterra. Es considerado que Inglaterra, el periódico asentista, se había embarcado en una decadencia prácticamente sin retorno, como consecuencia del afeminamiento de los hombres, quienes habían dejado de lado las virtudes guerreras y austeras del periodo medieval para dar cabida al lujo, la disipación y el placer. Es decir, el afeminamiento era sinónimo de delimitamiento y por ende de decadencia. Cuando el único hijo varón legítimo de Enrique VIII, Eduardo VI, murió siendo todavía menor de edad, la realidad de una reina mujer se hizo inevitable. Primero fue María Tudor, que gobernó durante un periodo breve, y luego definitivamente con Isabel. En esta presentación lo que voy a mostrar son algunos recursos simbólicos y metafóricos de los que se valió la representación de la reina Isabel para legitimar su poder. La reina Isabel es conocida en la historia, en su propia época ya lo era así, como la reina Virgen. La imagen que se construyó de ella ha sido analizada fundamentalmente desde dos puntos de vista por la historiografía. Por una parte, la imagen de la reina Virgen ha sido interpretada como una opción consciente y controlada por parte de Isabel para defender su poder individual frente a un eventual marido que habría terminado gobernando en su lugar, como era la costumbre. El matrimonio simbólico con Inglaterra, con el que habría iniciado su reinado, en un discurso bastante conocido, implicaba hacer de una vida pública séribe un siglo poderoso en una época en que lo femenino estaba subordinado a lo masculino en todos los santos. Además, en el contexto de la Reforma Anglicana, la veneración de la Virgen María se había constituido como uno de los motivos de enfrentamiento más directo con la Iglesia Romana, buscando erradicar el culto a la Virgen dentro del territorio inglés. Este último aspecto habría dejado libre un espacio o un ámbito de culto entre los ingleses que la reina había ocupado. Por ejemplo, aquí lo que ustedes ven es la portada de un manual de oraciones que fue repartido al inicio del reinado de Isabel, con el que se pretendía uniformar el culto de la Iglesia Anglicana. Y ustedes pueden ver cómo en la portada la figura de la reina ocupa un lugar protagónico. La vemos ataviada como reina en una posición de rezo y de veneración. Y esta concepción, de alguna forma, la reina vio ocupar el lugar de la Virgen María en el espacio de culto religioso. Y un buen ejemplo de eso es justamente esta posición y esta suerte de significación religiosa que se hace de la propia reina en este manual del rezo. Una segunda tesis es aquella que considera el culto a la reina virgen como una construcción de finales del reinado. Es decir, no como una decisión consciente desde el inicio del reinado por parte de Isabel, sino más bien como una intención elaborada posterior y cuando ya era un hecho prácticamente que la reina no se iba a casar y no iba a tener descendencia. Esta postura se había consolidado durante los últimos años del reinado. Dice usted que Isabel reinó casi 50 años, por lo tanto, si ella se dio al trono en 1558 y murió en 1613, estamos hablando de la década del 80 y del 90 como aquella en la que se había comenzado a desarrollar esta suerte de mitología en torno a la reina virgen, la cual había sido consolidada durante el reinado de su concesor, Jacobo I de la dinastía vestuaria. Ahora, más allá de la cronología en la concepción de la reina virgen, que se puede apreciar en obras teatrales, en discursos, en poemas y en retratos de la época, es posible apreciar un elemento transversal, el interés por legitimar su condición de gobernante mujer. En esta presentación lo que voy a decir es detenerme en al menos dos retratos de la reina y ver de qué manera a partir de esos retratos nosotros podemos apreciar los conflictos culturales, conceptuales y simbólicos que se desarrollaron en torno a esta figura de una reina virgen. Este retrato que ustedes ven aquí es un retrato del año 1583 y se conoce como el retrato del sedazo o del colador, que es el objeto que tiene la reina en su mano. Fue pintado cuando la reina tenía cerca de 50 años, en él el autor es Fuente y Martíza es el joven y en ella la reina virgen justamente representada a partir de un tópico recurrente en el ferido, inspirándose en la historia El triunfo de la castidad del poeta italiano Petrarca, en el que una vestal romana para probar su virginidad lleva agua en un colador sin derramar ninguna gota. El símbolo del colador se convirtió entonces en algo así como el recurso simbólico de la virginidad y justamente por eso la reina es representada con el colador con un sedazo en la mano. La figura que ustedes ven a la derecha atrás, vestida con la ropa de la corte, aquí ha sido el personaje quien andó a hacer el cuadro y a la izquierda detrás de la reina, nosotros ahora no lo podemos ver, pero como fuera que sea una columna que tiene una suerte de redondelas con ilustraciones, me van a ver que creo que no las veo, pero en esa redondela lo que está representada es la historia de Vido y Eneas. La historia de Vido y Eneas, ustedes han visto en Eneas, espero que sí, si no la recuerdan, yo les voy a recordar un poco la historia, es la reina de Cascado que se enamora perdidamente de Eneas, el héroe troiano, quien finalmente la abandona para cumplir con el mandato de los dioses de fundar un reino en Italia, Roma, y Vido ante el abandono de Eneas se suicida. Por lo tanto la historia de Vido y Eneas es una demostración de cómo el gobernante, Eneas, había esquivado la tentación del matrimonio para cumplir con un mandato superior que era el de liderar un pueblo. Por lo tanto la referencia a la historia de Vido y Eneas es un llamado, por así decirlo, a la consideración del matrimonio como una suerte de tentación que un gobernante podía esquivar para cumplir este mandato superior que era justamente liderar a una gran nación. En este retrato nosotros apreciamos a una reina vestida de forma austera, el énfasis está puesto en la virginidad de las reinas, es justamente el tópico básico con el sedazo que la reina tiene en su mano y además eso se complementa con esta referencia a la historia de Vido y Eneas en el que finalmente el matrimonio es visto como una suerte de debilidad para la consideración de un reina. Este retrato es totalmente diferente, visualmente incluso, a este otro. Este es un retrato del año 1580, por lo tanto relativamente contemporáneo, se conoce como el retrato de Harwick, el palacio de la familia en el que se conserva. Se cree también que una integrante de la familia Harwick había sido la responsable de los bordados de este vestido extraordinario que es de la reina. El cuadro fue elaborado en el taller de Nicola Silla, que es el principal retratista del periodo isabelino. Y aquí vemos una forma de presentación totalmente diferente de la reina. No solo, si lo contraponemos con el cuadro anterior, aquí vemos una fastuosidad visual que es totalmente opuesta a la austeridad del vestido blanco y negro que tenía en el traje anterior, sino que junto con esta exposición de este vestido que está adornado con animales y decorado con perlas y joyas, por lo tanto está cargado de un brujo cortesano, hay un detalle que parece tener particular relevancia y que resalta la vista a diferencia del traje anterior o de la representación anterior. Y ese elemento es el escote. Si ustedes se fijan, el escote de la reina en este vestido es bastante pronunciado. A diferencia del retrato del sedazo, el pecho de la reina aparece aquí en una amplia exhibición, postura que coincide con algunos relatos de la época. Les voy a leer por ejemplo lo que un embajador francés describía de su encuentro con la reina en el año 1597. Esto dice el embajador sobre ella, dice, estaba extrañamente vestida con un vestido de tela plateada, blanca y carmesí. Mantenía el frente de su vestido abierto y uno podía ver su gusto, a veces incluso lo abría como si tuviese calor. Su pecho está algo arrugado, pero más abajo su piel es extraordinariamente blanca y delicada. Cuando levanta su cabeza tiene el hábito de poner ambas manos en el vestido y abrirlo tanto que es posible ver su diente. Hasta ahí el relato del embajador. Según la costumbre de la época, solamente las mujeres solteras